Mirada al pasado, RCN. El 15 de marzo de 1972 tenía lugar en Nueva York la premiere de El Padrino, la obra maestra de Francis Ford Coppola basada en la novela de Mario Puzo. Le haré una oferta que no podrá rechazar. La voz de Marlon Brando en su papel de Vito Corleone en El Padrino, que se convirtió en una de las producciones más aclamadas y premiadas del cine. Y suena el himno de Liverpool para recordar que el equipo de Anfield y de la ciudad de los Beatles fue fundado el 15 de marzo de 1892. Viendo una película que se llamaba Dar la Cara, que trabajaba Leonardo Fabio, me acuerdo, alguien entra a un dormitorio así, hay un Moisés y dice, qué linda la nena, ¿cómo se llama? Mafalda, dice alguien. Así contaba el dibujante argentino Joaquín Lavado Quino cómo nació el nombre de su famoso personaje el 15 de marzo de 1962. Nació por encargo de una agencia de publicidad. Mafalda, en un principio, iba a ser la imagen publicitaria de una marca de lavadoras. Y así informaban los medios de los Estados Unidos sobre una de las bodas más comentadas del siglo pasado, la de Jacqueline Kennedy, viuda del presidente de los Estados Unidos a John Kennedy y Aristóteles Onassis, magnate griego, quien murió el 15 de marzo de 1975. Mirada al pasado, RCN. Hoy, 15 de marzo, se celebra el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores, una fecha que fue instaurada en 1983 por las Naciones Unidas para recordar los derechos que asisten a todas las personas como usuarios y consumidores. El 15 de marzo de 2017, tristeza en la música colombiana por la muerte de la cantante Vicky. Para mí es tan importante ser cantante como ser zapatero, o sea, todos necesitamos de todo, ¿no? Es una manera de vivir linda, te pagan por cantar, que es muy bonito, el aplauso. Yo tengo amigos en todo el planeta que de pronto no me conocen, pero que a través de mis canciones han aprendido a quererme. Eso no lo paga uno con nada. Vicky, cuyo nombre real era Esperanza Acevedo Osa, falleció a los 69 años de edad tras su lucha contra el cáncer de pulmón. La tarde gris, tus alas desplumadas, la lluvia cruel, tu cabeza mojaba. Buscaste entonces donde refugiarte, un tibio nido para calentarte. Y lo encontraste, corrió, tú lo encontraste, cantabas y cantabas de alegría. Y tu trinar, todo el mundo lo oía, y yo con él, dichosa, te escuchaba. Mas terminó muy pronto tu aventura, un ave superior a ti quería. El nido que soñabas era tuyo, te viste huir en la noche fría. Te equivocaste, corrió, te equivocaste. El nido que soñabas no era el tuyo. Espérame, ya traigo mi equipaje, parto contigo a continuar el viaje. La tarde gris, tus alas desplumadas, la lluvia cruel. Tu cabeza mojaba, buscaste entonces donde refugiarte, un tibio nido para calentarte. Te equivocaste, corrió, te equivocaste. El nido que soñabas no era el tuyo. Espérame, ya traigo mi equipaje, parto contigo a continuar el viaje. Yo como tú, también me equivoqué. A un nido entré, que ya estaba ocupando. Y como tú, también sentí dolor. Debí marchar y olvidar que había amado. Equivocados los dos, equivocados. Corrión, amigo, iniciemos el viaje. Yo te daré calor y sentimiento. Tú evitarás la soledad de mi alma. Encontraremos lugar en otro nido. Quizá el amor nos acompañe pronto. No mojará la lluvia a tu cabeza. No sentiré nostalgia por un nido. Te equivocaste, corrió, te equivocaste. Que el nido que soñabas no era el tuyo. Espérame, ya traigo mi equipaje. Parto contigo a continuar el viaje. Yo como tú, también me equivoqué. A un nido entré, que ya estaba ocupando. Y como tú, también sentí dolor.